Una familia hispana tiene una forma muy peculiar de llevar el espíritu navideño a su vecindario. Cada año esta familia construye en la sala de su casa un pueblo en miniatura que llaman Ramos Town. Claudia Curiel de Telemundo 44 en Washington DC nos presenta esta historia. Esta pequeña aldea, mágica y detallada, en realidad es la sala de la familia Ramos. Por décadas, ellos la han estado transformando en lo que llaman Ramos Town, un pueblito navideño. Me trae a mente todo lo que hemos vivido en todos estos 60 años, casi 60 años de casados. Y es que René Ramos ha estado armando este pueblo desde 1975. Empezó con solo seis pequeños residentes y ahora tiene más de 2.000. Aquí se puede encontrar de todo. Una pista de patinaje sobre hielo, un circo, un zoológico lleno de animales. Y por supuesto, en cada vecindario miniatura, se siente el espíritu navideño en grande. Lo que admiro en él es todo el amor que él pone en su obra. En cada casita, en cada personita que coloca en su sitio, es todo, es fascinante verlo trabajar. Lo bonito es que René incorpora toda su familia en Ramos Town. Y cada nieto tiene su propia casa. Viene Cristina, muy dedicada y muy aficionada al baile. La casita está con los bailarines adentro, es la propiedad de ella. Y ahí pasamos a Riley, Riley le atraen las luces y tan pronto como vio a esta casa con todas las luces, esa pues fue su propiedad. Entonces, de esta manera hemos incorporado a la familia dentro del pueblo. Mi esposa también tiene su casita de música porque a ella le encanta la música y toca el órgano. El pueblo tiene significado no solo para la familia Ramos, sino para todo el vecindario, que acude a verlo cada año. Un gran trabajo, ya que a René le toma ocho días armarlo. Para mí son ocho días maravillosos porque se siente como que usted está creando algo. Y como cada año es distinto, entonces cada año tiene la ilusión de ver cómo termina el pueblo en ese año. René dice que seguirá haciéndolo cada año mientras pueda y espera que después de eso sus hijos y nietos continúen la tradición. Y es que Ramos Town es mucho más que una pequeña comunidad. Para mí significa Navidad y Navidad significa familia. El judicial de la Cámara de Representantes resume el reporte completo que han hecho sobre las razones que llevarán al impeachment, a un juicio político al presidente Donald Trump.